Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó, tras la entrega del Premio Nacional del Emprendedor, que el México actual es un país con más espacios de oportunidad, así como de mecanismos de apoyo al emprendimiento y a los jóvenes. La presidenta brasileña Dilma Rousseff negó ante la prensa que esté pensando en renunciar y convocar elecciones. Además, criticó el pedido de prisión preventiva contra su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, se comprometió durante la 79ª Convención Bancaria a seguir trabajando de manera coordinada con el Banco de México en la Comisión de Cambios y aseveró que no se escatimará en las medidas para preservar la estabilidad del país. El aspirante presidencial republicano, Donald Trump, tuvo un mal día luego de que cientos de opositores a sus políticas interrumpieron un acto de campaña en San Luis, Missouri y otros le obligaron a cancelar un mítin en Chicago, Illinois. A petición del equipo, el timonel de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, absolvió al atacante mexicano Carlos Vela, esto luego de que el jugador faltara a un entrenamiento para asistir a un concierto. Tras siete años y un costo de 4 mil millones de dólares, la ciudad de Nueva York abrió este mes las puertas de Oculus, la cubierta para la estación de metro y de trenes suburbanos diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava. El músico británico Keith Emerson, tecladista y fundador de la banda Emerson, Lake & Palmer, de rock progresivo, falleció a los 71 años por causas que aún son desconocidas. Notimex. Comunicación global.